Una carrera famosa, cantando, doy mi recuerdo Entre la mora y el moro, de la fecha viene el acuerdo El 29 de julio, el heroria de San Pedro La mora de la florida, ya conoce a la fortuna De México ser campeona, y hermosa como la luna Su reloj de ser orgulloso, como vivo la luna Del moro pocos sabían, cuál era su trayectoria Una ordecia que cruzó, la gran línea divisoria Otra que fue en Culiacán, donde empezará su historia Cerca de ti en tu garganta, grisaban pocos de trueno Cuando los dos contendientes, reconocían el terreno Unos decían que la mora, otros que el moro era el bueno Fueron muchas las fortunas, las que cambiaron de mano Yo, que la luna, se había visto, tanto dinero rodando Billetón de color verde, dinero mexicano Cuando sonaron las puertas, el volón se rebaló Voló con las dos de los vallas, son jines de la pollo Pasadillo labial de la tierra, alemón ya no lo vio Fueron muchos los remojes, que no podieron marcar El tiempo es alto del morón, porque cayó al arrancar Se quedó con las ganas, a lo nunca nos habrá El moro de unos amigos, de Cozada, Chirano Podría dejarme cegando, como así canellas moran La fuente no le preocupa, la cortina y el amor El moro ya se retira, llevándose la norona Porque ganó a la mora, que presuncia de campeona Demostrándole el paso, que no pudo tanto arroja La fuente no le preocupa, que no pudoanto el amor Llegada el paso, que no pudo tanto arroja La fuente no le preocupa La fuente no le preocupa, que partió el camino Que se centra Que se centra Patiente no le preocupa Que se centra Entra